...toda la información que necesitamos. Muchas gracias, Ítalo. Gracias también a la ministra. Buenos días. Chacho. Siete de la mañana con 34 minutos. Este lunes es el inicio oficial del año escolar. Y una preocupación para los padres es qué colación enviarle a los niños al colegio. ¿Qué debe tener una colación saludable? Se lo vamos a consultar a Claudia Salas, que está en Lo Valledor. ¿Dónde está? Todo saludable, todo natural. Hola, Claudia. Y barato, además. Hola. Así es. Hola, Priscila. Fíjate que de acuerdo a una encuesta de Adimar que el 65% de los papás está restringiendo ciertos alimentos de las colaciones de los niños, pensando, por supuesto, en una alimentación más saludable. Se están fijando, por ejemplo, que la colación no contenga sellos. Y, por supuesto, también ponerles más fruta y más verdura dentro de la colación. Estamos acá para mostrarles ejemplos de colación, como tú decías, Priscila, en Lo Valledor, donde encontramos productos frescos y, por supuesto, también más baratos. Así que es una muy buena alternativa. Vamos a conversar con la Francisca Mora, que es la nutricionista de Lo Valledor, para que nos explique en qué tiene que consistir la colación de los niños. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Bueno, la colación de los niños principalmente tiene que ser saludable. ¿Por qué tiene que ser saludable? Porque aquellas colaciones que son altas en azúcares impiden la concentración de los niños, debido a que el cerebro se encarga de bajar los niveles de azúcar y no de ocuparlo en la memoria, en concentración, etc. Ahora, nosotros sabemos que la fruta tiene azúcar en forma de fructosa, ¿cierto? Entonces, de todas maneras, tampoco podemos comer toda la fruta que queramos. ¿Cuáles son las frutas ideales para los niños? Exacto. La fructosa es un azúcar natural de la fruta. Por lo tanto, no se puede disminuir su consumo, sino que este debería ser restringido y debería ser tolerado por ciertos niños. Las frutas todas tienen la misma cantidad de azúcar. Lo importante es que tenemos que dar la porción recomendada para cada niño. Por ejemplo, en el caso de la manzana, la pera, el durazno, el plátano, son una unidad que caiga la palma de la mano. Les vamos a mostrar, tenemos una mesa justamente para que lo puedan ver, ¿cierto? Tenemos, por ejemplo, las frutillas. ¿Esta es una porción ideal de frutillas o ya es mucho? La porción de frutillas, una taza de frutillas. Esa es la porción indicada para cada niño. Por ejemplo, el durazno es una porción que te caiga en la palma de la mano. En el caso de la piña, por ejemplo, son cuatro rebanadas de piña. Esa es la porción indicada. Y todas tienen la misma cantidad de azúcar. Y que quepa en la palma de la mano, entonces en el caso del mango, podría ser la mitad, quizás. Exacto. Lo mismo que pasa con el plátano. El plátano debería ser un plátano pequeño o la mitad de un plátano grande. Pero ojo, las colaciones siempre pueden ser mezcladas. Por ejemplo, tenemos que tener en cuenta que las colaciones para preescolares deberían ser hasta 100 calorías. Las colaciones para escolares hasta 150 calorías y las colaciones para adolescentes hasta 200 calorías. Entonces, por ejemplo, si un día un niño quiere llevar un yogur, lo podemos mezclar perfectamente con media taza de frutos rojos. Y eso sería una colación indicada y una colación saludable. Yo tengo una pregunta, porque de todas maneras nosotros tenemos que consumir grasa. Hay grasas saludables, como la palta, por ejemplo, el huevo también. Acá tenemos, por ejemplo, el caso de un yogur. La idea es que el yogur no tenga azúcar, pero el yogur puede ser, por ejemplo, un yogur griego que sí tenga grasa, ¿o no? Lo importante y lo más saludable es que el yogur ojalá sea descremado. ¿Por qué? Porque no hay ningún niño que le aporte cierta cantidad, la etapa preescolar, escolar o adolescente, alta cantidad de grasa. ¿Y el yogur descremado no hace que pierda propiedades, probióticos, etcétera? No, no hace que pierda ninguna propiedad. Le baja solamente la cantidad de materia grasa del lácteo. Vemos el pan también en este caso, ¿cierto? Lo importante es que cada día un niño lleve una colación que sea diferente y que sea atractiva a los ojos. Para que no se aburra. Exacto, para que no se aburra. Por ejemplo, un día podemos llevar dos rebanadas de pan de molde integral, las cuales le podemos agregar verduras como la palta, el tomate y agregarle, por ejemplo, jamón de pavo o quesillo. Que sea contundente y acompañarlo además con un lácteo descremado que puede ser una leche. ¿Qué es lo otro que tienen que tener en cuenta los padres? A pesar de que los niños tengan dos o tres recreos, ellos solamente deben llevar una sola colación. Debe haber una sola colación entre el desayuno y el almuerzo. Pero los niños salen muy tarde algunos y tienen actividades extra programáticas. Por ejemplo, si almuerzan a la una y media de la tarde y luego salen a las cinco o a las seis porque tienen actividades deportivas. Eso, si salen después de almuerzo, ahí tienen que llevar una merienda, que eso es otra colación que va entre el almuerzo y la cena. Pero la colación de media mañana es solamente una colación y lo que nunca se debe olvidar es el consumo de agua. Por eso aquí dentro de la mesita también pusimos un vaso grande de agua. Porque ojalá los niños en todas sus colaciones llevaran una botella grande de agua para consumir a diario. No de jugo, de agua. De agua. Y si van a llevar jugos, que sea bajo en azúcar o sin azúcar y sin grasa. Mira, acá tenemos un huevo duro que es una muy buena colación, ¿cierto? Exacto. Porque nos produce la sensación de saciedad y por supuesto que tiene muchos beneficios. Exacto, porque es una proteína, es la proteína más pura y también se puede mezclar de buena forma. Por ejemplo, para que sea más atractiva a los ojos, la mamá lo puede partir por la mitad, puede poner unos rollitos de jamón de pavo al medio, ponerlos con alguna aceituna y eso va a ser mucho más atractivo para ello y va a ser bajo en calorías. Nos va a aportar la proteína natural y además nos va a aportar una grasa saludable que lo aportaría la aceituna. ¿Con dos huevos está bien? Con dos huevos está perfecto para un niño. Ya, queremos hablar con el Dayton. Venga para acá, Dayton, que es nuestro amigo de lo Valledor, que siempre conversa con nosotros. ¿Cómo estamos? Bien, buenos días, buenos días. Queremos saber cómo está el precio todavía de las frutas y las verduras de verano porque ya se acerca el invierno. Sabemos que entonces llegan los cítricos, las manzanas, etcétera, pero por supuesto que queremos aprovechar también lo que queda de esta temporada. Ya, mira, por el momento el durano se mantiene en el precio porque hay alto en el mercado y lo que está bajando en las frutas de invierno, por ejemplo, la manzana, la pera, está bajando los precios y el durano se mantiene en el precio y la calidad está buena todavía aún. ¿Y llega la uva también? Bueno, ya llegó hace rato, pero en marzo va a haber más todavía. Sí, justamente llega demasiada uva y los precios bajan. En estos momentos la uva está a mil pesos el kilo y después baja más. Ya, ¿sandía queda? Sí, sandía hay, pero no está muy buena. Pero a los antojos sirve igual, si la gente ve una sandía se la come igual. Es verdad. ¿Los arándanos, que son una súper buena fuente de antioxidantes, una buena colación? Ya, el arándano empieza a subir el precio. ¿Por qué razón? Porque el arándano es de verano. Ya. Y viene en menos producción, así que los precios suben. ¿Y las frutillas también, entonces? Sí. También, justamente, frutillas tenemos todo el año, pero suben los precios porque hay un solo productor no va. Igual que la frambuesa también, los berries en general, ¿cierto? Pero entonces hay otras frutas que podemos aprovechar, los duraznos que todavía quedan, el durazno plátano, el durazno conservero también. Bueno, se viene la uva, eso sí, con cuidado porque la uva tiene una gran cantidad de azúcar. Recomendaciones, entonces, que nos entrega Francisca Mora, la nutricionista de Lo Valledor, para que elijamos, por supuesto, colaciones saludables para los niños. Y, ¿por qué no?, también para los adultos, para que se lleven, por supuesto, para la oficina. Y, Claudia, te puse tanta atención, así que voy a hacer caso en todo lo que haya que hacer respecto a las colaciones. Muchas gracias por este despacho. Buenos días. Muy bien. Shell presenta Shell presenta Shell presenta